Regreso escolar en Valsan. Todos los uniformes escolares de marcas famosas. Dickies, French Toes, todos. Compre uno y lleve el segundo a mitad de precio. Mochilas, zapatos escolares, tenis, compre uno y pague solo la mitad por el segundo. Los materiales escolares que su niño necesita los encontrará en Valsan y al mejor precio. Estos descuentos en uniformes de marcas solo los disfrutará en Valsan. Northwest, Southwest y Jallalía.